El cabrestante no me llevará más lejos ¿Cómo? ¿Cómo es que cambio de cámara? ¿Y aquí qué? ¿Cómo es que llamó más mal esta vaina, ese aparato? ¿Una rosquilla? Un taladro, eso Ya sabía, ya sabía Y ahora no sé cómo voy a dañar ese coso Sin que me vaya a disparar Va el problema No por mucho Lo hubiera hecho primero Me dejó el resto de... Me dejó harta vía de maricada Bueno, yo... No sé por dónde tengo que ir Creo que destruí este pedazo acá Seguir por acá Eso es como parecido al... ¿Será que me toca subir acá con el carro? No tengo calor Ya creo que sí me toca subir el carro acá Parece que se acerca Me acerco Pero el túnel me lleva en dirección contraria Busca todos los planos que puedas Haré lo que pueda, señor Procúrelo extraviarse entre tanto A ver Ojalá que me toca ir con el carro Me toca subir el taladro Me toca subirlo Esto sí tiene sentido, sí, tiene sentido, como se operas ahora. Aquí es donde toca pelear contra este mamparro porque queda como un talar o todo gigante. No, 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 no. No pensarías que había muerto, ¿verdad? No, no eres tan tonto. Si te tiran al suelo, vuelves a levantarte. Verás, es algo que aprendí de un viejo amigo. Arica, pero... Me pones al otro lado. Arica, ¿qué? Arica, pero... Se tomen... Si quiera. ¿Qué hace, manita? No, ah. No, 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 no. Me hable, le da un poquito de vida. Amo Bruno, no hay escapatoria Creo que el caballero de Arkham controla a distancia la salida de los túneles Entonces lucharemos Señor, ni el blindaje ni las armas del batimóvil son rival para ese vehículo Pero yo sí, hallaré el modo No puedes detenerme, vas a morir aquí abajo, olvidado, en el polvo Ven aquí afuera ¡No te escondas de mí! ¡No hay esperanza, caballero! ¡Te veo! ¡Vamos! ¡Yíjá! ¡Uy, marido! ¡Yíjá! ¡Yíjá! Pero tenemos que mantenerlo bien ¿Y en qué? ¡Uy, papita! ¡No veo, marica! ¡No veo! ¿Qué es esto? ¡No hay esperanza! ¡Eres mío! ¡No te escaparás! ¡Es el fin, Batman! ¡No te escaparás! ¡Eres mío! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¿Por el otro? ¡Qué estrés marido! ¡Se acabó, creen! ¡Se lo debo! Teníamos un plan Ahora sufrirá Ahora morirá ¡Revelando tu posición! ¡Muere! Pégale pues ¡Sin salida, Batman! ¡No vas a escapar! ¡No te escaparás! Así que poco de los dos pones El espantapájaros tiene razón El mundo debe saber lo poco que vales Pero yo ya lo sé Y no puedo esperar más No puedes escapar Te encontraré, Batman Ahí viene, Batman La última, la última ¡No te escondas! No puedes hacerme daño Pero yo a ti sí ¡Basta de esconderse! ¡Ahora me da tanta! ¡Te aplastaré! ¡No! ¡No! ¡Tus armas son inútiles! ¡Ya te tengo! ¡Talé, alé, 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 alé! ¡Te aplastaré! Señor, he desactivado el cerrojo a distancia ¿Puedo sugerirle que se vaya? ¡No es verde! ¡Hijo de puta! Que marica de ando sale Luego de algunos secretos Ahora monos de ahí par Nooo el carro Lo volvió frisas gol Que cagada par Vámonos de acá Marica y Gordon entonces Que marica par El médico primero Y al instante Para correr Ya el médico marica Hijo puto Ya el médico de ahí Aquí es donde toca pelear contra Contra Arca marica Ya esta la pelea final contra el Entonces voy a tratar de hacerla toda Pero es larguita el problema Tengo casi vida Tengo casi vida Esto como llegó ahí tan rápido Ya no te acuerdas de mi ¿Verdad Bruno? ¿Verdad Bruno? Pero estabas muerto No nos pongamos sentimentales Tal vez te haya contado Que pena con ustedes pero esto si me pareció muy bo Pero mira Mira muchacho Hiciste bien Hicimos bien Enorgullecete ¿Qué sucede? ¿Te quedaste mudo? Me decepcionas ¿Nos vemos? ¿Estoy dolido? ¿El guasón envió la cinta? Vi como te mató ¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? ¡Confiaba en ti! ¡Y me dejaste a mi suerte! eso no fue lo que pasó siempre me decías Bruno que debía concentrarme en lo que quería para conseguirlo bueno, quieres saber lo que quiero ahora quiero que mueras red hood no podrás escapar de mi te casaré me casaré contigo batman que chimba marica que chimba el casco marica tiene dos cascos ahí ahora son son tres fases de esta pelea son tres fases las cuales no recuerdo como es que se hace esto parce tengo que llegar a él sin que me vea por debajo tú no eres un héroe ni un salvador me fallaste de la misma forma que vas a fallar a ciudad gótica cascarlo por debajo jason puedo ayudarte nadie puede ayudarme no maricas son ninjas man jajajajajajj no eres el único con ayudantes chuta rapido brasa ellos batman Tengo que cubrir de esas maricas Tengo que darme todos esos manes primero Alguien no tendrá Tendrá de la zona Este marica no se quita de ella Así que toca Bajar nuestros perros primero Marica tiene la maquinita este Es el que la tiene Ya no lo veo Puta de toque se mueve